El protagonista del Señor de los Anillos, Frodo Bolsón, antes de dejar para siempre la Tierra Media, le dice a su compañero leal, quisimos salvar la comarca Sam y la hemos salvado, pero no para mí. Frodo Bolsón nunca se recuperó completamente de la herida sufrida en la cima de los vientos y se condicionó su destino como un ciclo mesiánico que se remonta, como hemos contado, a la historia de Moisés. Pablo Iglesias se ha ido, el ufano pistolero William Manning de Sin Perdón ha regresado a su granja y a sus chiquillos y lo ha hecho ahorrándonos esa maldición legendaria y postrera. Volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Pues no, Pablo Iglesias no volverá. Pablo Iglesias era consciente desde hacía tiempo de que el suyo era un ciclo mesiánico, aunque hubiera preferido seguramente un ciclo heroico, salvar a los tuyos para gobernarlos. En todo caso, los ha llevado hasta el Consejo de Ministros, ha señalado un eventual liderazgo futuro, los salvó en la Asamblea de Madrid esta semana y finalmente se ha esfumado. Pero esta asunción del ciclo mesiánico no es voluntaria, sino impuesta, como vimos cuando compró su casa con piscina. Las verdes praderas del ascensor social a las que dedicaría en su día una película magnífica José Luis García. Aquel fue un fenomenal test de cristianda para este país. Por un lado estaban los tibios incluso de su propia formación política que temían el efecto que esto pudiera tener en el electorado y por otro los directamente fariseos que criticaban el hecho en sí, demostrando el prejuicio clasista que pervive sobre de dónde procede uno y a qué puede aspirar. Y esto es importantísimo porque demuestra que el ascensor social está bloqueado por las averías causadas por el dogma neoliberal, pero también por los prejuicios morales del progresismo franciscano. Y así lo contamos en estas mismas páginas. Pablo Iglesias como el cadáver de Jake Gatsby en su propia piscina, símbolo de su éxito, salido de la nada, pero también catafalco funerario de su osadía. En cualquier caso, Pablo Iglesias se repuso y plantó batalla, convencido, como ha estado siempre, de que el concurso de una voluntad férrea y la perseverancia puede doblegar al más fenomenal de los enemigos, cosa que como nos ha enseñado la historia y hemos visto también en este caso, no es así en absoluto. En todo caso, él no se arrepintió ni pidió perdón y acabó doblegando la voluntad del establishment socialdemócrata y metiendo a su partido político en el gobierno del país. A eso siguió una caricatura instalada por la ultraderecha y deshumanizadora. En esta misma campaña electoral de Madrid hemos visto a la hoy superpresidenta Isabel Díaz Ayuso con su habitual lenguaje de play school de escribir a Pablo Iglesias como el mal, en un retrato que tiene la sofisticación y el realismo de un doctor maligno de Austin Powers, por ejemplo. El caso es que el garabato cuajó también con el consentimiento de todos los demás y en parte con la quiestencia desafiante del propio Iglesias que firmaba así el final de su ciclo político. Un final buscado y escrupulosamente calculado. Iglesias era consciente de que el hiperliderazgo que había desplegado se había convertido en una insana dependencia en su formación política. Como vimos en las elecciones del martes, esta caricatura se ha convertido en un instrumento fenomenal de movilización del voto en contra, como él mismo reconoció en la despedida. Y como todo final de un ciclo mesiánico, pues ha venido sucedido de la aparición de plañideras que cantan loas y dolores más o menos sinceros o fingidos, pero también de quienes lo festejan con fuegos artificiales como si súbitamente nos hubiéramos deshecho del mayor mal de la democracia española. En todo caso, para él la historia es muy de otro modo. Es más o menos así. Frodo zarpa de los puertos grises en dirección a Valinor, mientras Hobbiton va olvidando poco a poco sus hazañas. Durante semanas será memoria de los suyos. Comentarán sus andanzas mientras siembran cebada en los bancales o degustan las primeras fresas, que diría Samsagat Ganji. Y un día, pronto, será sólo un cuento que se narra a los más pequeños. Alguien se sentará bajo el gran árbol y comenzará, en un agujero en el suelo, Vivian Hobbit.